que tal señores pues ahora nos encontramos en la caseta de cobro de palmillas y bueno esto que se está viendo en la imagen es una carambola que ocurre aquí en esta zona este trailer morado que ustedes ven en la imagen se habría quedado sin frenos impactó un vehículo, ahorita usted lo va a ver hay dos personas lesionadas que fueron trasladadas al hospital no están graves pero es lo que nos comentan que no iban graves pero la camioneta termina destrozada debajo de de este trailer ahí si nos apoyan a compartir el video por favor para llegar a más gente vea usted como queda la camioneta de aquí es donde fueron sacadas las personas que resultaron con lesiones y bueno es una camioneta Nissan no alcanzamos a ver que tipo de vehículo es ah no es una MC MG perdón y aquí es donde viajan los dos lesionados vea usted presuntamente este trailer se habría quedado sin frenos y fue que ocurrió el impacto ocurre aquí en antes de cruzar la caseta de cobro de palmillas con dirección hacia lo que es la capital queretana ayúdenos por favor a compartir nuestros videos para llegar a más personas seguimos pendientes de sus reportes muchas gracias de verdad ahorita les damos nuevamente una perspectiva para que lo vean lo visualicen y bueno pues ya lo tienen ya movieron los vehículos más dañados puedo decirles de alguna manera y sigue todo este resguardo de todas las autoridades en el sitio pero este nada más saludos señores no olviden compartir nuestros videos no olviden de suscribirse y